Les habla el Supervisor Jefe de las Fuerzas Armadas Policiales, Raúl Eliezer Álvarez, decimatercera promoción de agentes del orden público, y apegado al artículo 233 y 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en estricto apoyo a nuestra tradición republicana y democrática, reconocemos el régimen narcodictador de Nicolás Maduro, y reconocemos.